Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer el segundo video sobre la encuesta de Facebook que cree que dice sobre qué temas te gustaría saber o conocer más relacionados a los Wimos. Y vamos a contestar el punto que dice sobre sus tratamientos vitaminas y esas cosas. En primer lugar, hay que comenzar diciendo que los Wimos, al igual que los seres humanos, no sintetizamos vitamina C. Y ellos necesitan para estar saludables de 10 a 30 mg de vitamina C diario. Y pues ellos la pueden adquirir igual que nosotros de diferentes maneras. La primera es a través de su alimentación. O sea, comiendo vegetales y fruta fresca. Y es la más recomendable porque es la más natural. Y en segundo y en tercer lugar, que son suplementos, es a través de las tabletas de vitamina C o las gotas. Algunos ejemplos que ya se los he mostrado anteriormente es la vitamina C de Osbo que viene en tabletitas, así como ven. O hay otros suplementos en gotas que los consiguen las tiendas de mascotas. O yo hace mucho usé este, Redoxon, que no es para mascotas, pero sí lo recomiendan algunos veterinarios, especialmente en países donde no se consiguen cositas así para los Wimos. Otra cosa muy importante, que yo sé que en Puerto Rico uno de los suplementos que más utilizan es la vitamina C en gotas. Es que yo personalmente no recomiendo que la pongan en el agua. Ni el veterinario de Chibi, por ejemplo, ni la página donde saque esta información, que es Guinea Alinks. Pues que es una página que les recomiendo mucho porque tiene información muy confiable. Esto no se recomienda por tres cosas. Inicialmente, porque la vitamina C, cuando se añade en el agua, puede cambiarle el sabor, provocando que el buimito o no beba tanta agua o no se la beba. Y pues, ellos necesitan tomar agua. En segundo lugar, el componente de la vitamina C, que es el ácido ascórbico, pues inmediatamente se pone en contacto con el agua, se oxida y pues desaparece. Y en tercer lugar, es que hay algunos Wimos que toman mucha agua. Entonces, si le añadimos la vitamina C al agua, pues uno nunca va a saber qué cantidad de vitamina C está tomando el Wimos. Así que puede estar tomando muchas cantidades de vitamina C, incluso más de la que necesita. Otro punto importante, y es que yo recomiendo, no darle el agua a los Wimos de la pluma. Que es mejor dársela embotellada. Porque el agua de la pluma puede contener cloro y otros contenidos que le pueden hacer causar daño al Wimos. Por otro lado, otro componente importante en la dieta de los Wimos es la fibra. Y esta se adquiere comiendo heno. La fibra ayuda a mantener el sistema digestivo activo y ayuda a regularlo. También, como todos sabemos, el heno ayuda a desgastar sus dientes que están en constante crecimiento. Y los henos más recomendables, el heno Timothy o el heno de huerto. Sin embargo, es importante no confundir el heno con la esfarfa, porque no es la misma cosa. Y hay personas que cometen el error de dar la alfalfa en lugar de heno. La alfalfa es solamente recomendable para Wimitos, que tienen menos de 6 meses, para Wimas embarazadas o Wimos enfermos, por el alto contenido en calcio. Si se les da mucho calcio a nuestros Wimos, pues esto puede provocarle cálculo o piedra en la vejiga. Entonces, algunas personas se preguntarán qué pasa si no le damos vitamina C a nuestros Wimos o si no adquieren los nutrientes necesarios para estar saludables. Si no se les da vitamina C, pues se provoca una enfermedad que se llama escorbuto. Y el escorbuto es eso, deficiencia de vitamina C. Y se puede provocar por diferentes maneras. Puede ser resultado de otras enfermedades, como por ejemplo, el sobrecrecimiento dental, que evita que el Wimito coma porque sus dientecitos no lo dejan comer, y a su vez esto provoca deficiencia de vitamina C. O, lamentablemente la más común, una de las más comunes, por decirlo así, es que no alimentemos a nuestros Wimos de manera adecuada y esto provoque escorbuto. Entonces les voy a leer algunos de los signos de la deficiencia vitamina C o escorbuto. El primero es debilidad o falta de voluntad para moverse. Arrastrarse en lugar de caminar, en articulaciones y extremidades agrandadas o rígidas, no comer o pérdida de peso, diarrea, supuración en los ojos o en la nariz, pelo duro, sensibilidad al tacto que cuando lo intentemos coger o tocar, pues le duela y hemorragia interna especialmente que tengan que ver con el esqueleto o con los músculos. Así que uno tiene que estar muy al pendiente de no ver estos síntomas porque puede ser escorbuto y pues darle, ofrecerle una buena alimentación. Aparte de esas recomendaciones, pues yo les recomiendo, verdad, pues ofrecer una dieta balanceada, como ya les he mencionado en varias ocasiones y escoger un buen alimento seco. Ya sabemos que el alimento seco no debe contener semillas ni esas cosas, que debe ser pellets uniformes, pero aparte de ser pellets uniformes, es importante que veamos el contenido y que entre los primeros ingredientes no se encuentra la alfalfa sino el timothy, porque si no podemos estar ofreciéndole una alimentación suplementaria que el pienso con alto contenido en calcio, así que también mirar eso. Otra cosa muy importante es evitar los suplementos multivitamínicos, que es suficiente con que le demos vitamina C, incluso los vegetales. Yo como soy tan preocupona, hace mucho tiempo compré unos suplementos, estos de Tixi, que son multivitamínicos y pues esto no es muy bueno porque ellos necesitan vitamina C. Si se les da más vitamina A, B, D de las otras de lo necesario, pues les puede causar problemas en su salud. Así que no es necesario dar suplementos multivitamínicos. Y pues otra cosa que yo no sabía, que la supe hace poco, porque yo pensaba que era suficiente con que si se les daba mucha vitamina C, ellos la eliminaran a través de la orina, es que no podemos ser exagerados. O sea, es darle la cantidad adecuada y suficiente para ellos, que no darles ni de menos, ni darles de más. Porque de ahí que estos tíos han confirmado que el exceso de vitamina C, pues puede provocar que se empeore la artritis y el loquimus o la provoque. Que yo sé que a veces estamos muy preocupados y decimos vitamina C, vitamina C, vitamina C, pero que no seamos exagerados o exageradas como yo. Y bueno, espero que les haya servido de ayudar el video. Y bueno, hasta el próximo video. Bien, nos vemos. Un besito. Bye.